cuando me caerse en este diario maker andamos armando un gabinete de melamina rh y así es como nos va quedando este es el gabinete tiene color blanco y color en signo polar en la puerta y en el fondo para darle una textura padre y blanco en las orillas bueno lo que es el cuerpo del humo le pusimos sus dos bisagras no es una que tengo la otra y a este mueble nos falta ponerle su jaladera aquí al centro y le vamos a poner un pistón ya que este es un mueble un gabinete en acostado en horizontal entonces vamos a poner un pistón para que se abra ya sea que le vayamos por un sistema push para que abra la puerta a planar y que se abra o una jaladera tradicional y es lo que andamos haciendo hoy en el taller entonces mi caso eso es lo que andamos haciendo en el taller y andamos trabajando con este combo de stanley de 20 volts que son sin carbones y por acá está la caja entonces makers los invitamos a comentar compartir y darle la que el vídeo así como suscribirse al canal y activar las notificaciones yo soy césar y nos vemos en un próximo diario maker